la ropa que me cogí ayer la veo súper escotada me voy a pegar un punto aquí porque es espesar a que lo cogí ayer y me gusta mucho porque bueno veis los detalles los detalles así son es muy bonito es muy chulo me gusta mucho y me costó 40 euros otra diadema que llevo la que llevo puesta y está que me las he cogido en teddy hay que fijarse en el de abajo que siempre nos engañan y son 250 y creo que este me costó un poquito más barato sería así de zara y bueno la verdad que es súper bonito lo único es muy escotado y a mí no me gusta escotada y llegó de seis en otro pedido y mirad me cogí de talla m porque digo la esa a lo mejor me vale pequeña pero bueno vale holgadillo pero bueno esto da igual está muy chulo lo tengo que planchar bueno lo lavaré le daré una lavadilla también así de rápida y está genial muy bonito así también con un cinturón os voy a poner las fotos y lo que vale lo que me ha costado para que veáis pues eso la modelo y yo soy altísima mido 1.60 y bueno esta es la talla m aunque bueno yo creo que la s también esta camiseta me la he cogido en zara me ha costado 15 con 95 y es que me encantan así con esto esta es la talla s estos pantalones nada estos me los cogí de esfera hace tiempo y son mis pantalones referencias para saber cuando tengo que cerrar un poco más el pico bueno de momento bien aunque me parece que tengo que cerrar un poquito así el pico y nada pero eso la verdad que me cuido bastante pero bueno y veces que yo que sé no sé si es el verano que me hace retener más líquidos o algo así pero bueno y nada pues estas son las camisetas de pero en negra los pantalones son de la talla 36 estas son de esfera creo y bueno se supone que son que no andes y con lo cual para mí son mis pantalones referencia vale y bueno pues pues eso esto es igual es la misma pero en negro y 15,95 también básica que es más cortita y bueno pues para los pantalones altitos y tal pues también fenomenal también la talla s voy a probar no sé cómo se llama bueno os pondré una foto de insane de cómo es queda muy bien queda súper bien me he cogido la talla m pero más que nada por el pecho porque a mí lo de abajo me queda un poquito grande pero por el pecho pues necesito la m y bueno pues es muy bonito queda súper bien yo no soy de bikinis pero esto es altitos antes te ve pues un poquito la barriguilla pero ya está no está genial os pondré también está que es bonita es bonita y bueno os voy a dejar los piezas en pantalla esta es la talla s la verdad que súper bien muy chula me ha gustado mucho a mí el rojo ya sabéis que siempre me decís que me favorece pues pues también es de la de saint que mirad qué bonita por favor me costó súper barata esta también la talla s qué bonita qué bonita por favor me gusta muchísimo hay un escotazo muy bonita me encanta os voy a dejar todos precios vale y todas las fotitos de la modelo como son ellas versus realidad también es que bonita queda así con unas cuñas con un poquito más de tacón bueno con esta veis que bonito queda me he cogido la m también porque me da miedo ahí en saint a veces no la talla bueno perfecta y queda muy bonito para ir a trabajar muy elegante y un fresquita se ve si se ve a ver es poliéster ya sabéis que esto te pega unos garrampazos te alucinas pero mirad vosotras que look más bonito así con unas sandalias rojas o así preciosísimo pega así con estos colores muy bonita muy bonita y bueno por último un bikini que os dejaré la foto porque no porque ese sí que lo voy a devolver que es que vamos ahí no cabe bueno como estáis bueno aquí tipo blog está grabando unas historias de instagram y bueno visto aquí no salió un grano bastante bien llevo la cara ahora con esto de las cremas solares es que me echa me hay que echarse cremas solares siempre pero a mí las cremas solares aunque ahora sí que es verdad que venden para pieles grasas que estoy usando una de la marca eucerin y pero bueno y tenía una de creo que de la rose posay con color que es la que me he echado este fin de semana que he estado en la playa y no sé si a lo mejor pues no sé son cosas mías de la cabeza o sabes pero bueno yo en breves se me van porque tengo que tener la cara bien y ya está y os quería enseñar por los perfumicos que han entrado nuevos en mi vida vale los tengo aquí y aparte que me enviaron otro día que aún no lo he usado de la marca ye poda que os voy a contar pues eso cuando cuando os lo enseñe pues os cuento sabéis y bueno pues yo repuse más perfumicos de la marca nemes alucinad y bueno pues voy a enseñar lo que repuse más alguno nuevito que que eso que nuevo bueno nuevo el olimpia blossom que sabéis que yo también tengo ya el original es un aroma que si os lo tuviese que recomendar pues no os lo recomendaría me lo cogí 30 mililitros porque quiero ser la de osa o limpa del todo ya lo soy y bueno pues es un perfume que la verdad que en este tamaño de 33 mililitros 3,09 perfecto pero vamos que el original si que nos lo recomendaría es así así las cosas como son luego nuevo de me cogí el que tiene notas similares a birrosé pero os digo también que no se le parece mucho no se le parece mucho no me he echado perfume yo os he dicho por instagram ahora si es un ruido si tengo un ventilador pequeñito es que si no si y no porque a ver sale la primera nota que os digo yo de que parece laca del fijador y si no pero es un olor muy rico vale os lo digo que es un olor super rico pero no es igual igual yo os lo digo y que repuesto aquí son repuestos ¿por qué? porque como no tengo perfumes que por cierto vamos a hacer un vídeo de cluchering de perfumes para vender porque ya vale de aquí os voy a enseñar uno que ya va a ir a la venta porque bueno don Amancio así hizo que yo picara y doña Marta Ortega pues el viadictez por supuesto que tiene notas similares a Dior Addict van dos es preciosísimo aparte dijo Silvia que como ella tiene la versión no reformulada lo vi en su vídeo de ayer que se le parece muchísimo a la versión no reformulada o sea que os animo cuando lo repongan porque sois unas ansias vivas y ya no os dejáis sin nada por eso yo dije voy a comprarlo antes de avisaros porque si no me dejáis sin perfumicos y ya tengo mis repuestos de la vela que comparte notas con la vela de Jean Paul Gaultier pues también me he cogido otros dos repuesticos de Olympia de Olympia Legend que comparte notas con Olympia Legend otros dos repuesticos y del Noir que bueno pues no es que sea pero me encanta el aroma bueno pues pues aquí otro más vale para reponer que más que más que ha entrado en mi vida más bueno ha entrado en mi vida que bueno aquí sale no sé si me dejo por aquí algo espero no dejarme nada sino bueno pues ya lo estoy enseñando en otro blog bueno pues sacó coco y romero yo no he tenido ninguna ninguna fragancia de Victoria's Secret si que tuve pues he tenido clones pero no tenía ningún body mist de Victoria's Secret mirad ya le he dado un poco de uso ayer y otro día y esto es coco y vainilla y huele súper bien estaba con gastos de envío gratis en notino me costó 12 euritos y es maravilloso maravilloso de verdad que sí para este veranito para llevarlo en la bolsa de la piscina de la playa bueno de la playa no de la playa no de la piscina cuando lo coges ya sales te duchas y ya te perfumas no os perfuméis evidentemente no os perfuméis luego os echéis crema solar y os pongáis a tomar el sol bueno ya ha sido os ha limpiado el todo y os voy a enseñar que tengo mi Olympia Solar que esto huele también a playa a coco a flor del tiare yo creo que lleva no sé realmente qué notas tiene pero esto es divino y precioso me ha encantado y bueno me gusta muchísimo aunque de verdad os lo digo que de momento de momento mis preferidos de Olympia son el normal y el legend es una pasada pero también he dado mi vida este jardín de Hermes en un jardín sur l'étoit ya sabéis en español un jardín sur l'étoit y bueno esto se le parece mucho también al jardín de Messierlis la verdad que sí y es divinísimo es que es frescura es herbal es aromático es refrescante bueno divino para esta para esta época del año a mí los jardines os voy a tener todos igual que he tenido mis olimpias yo creo que también voy a hacerme con todos los jardines he entrado en mi vida en los de Zara Bohemian Oath que bueno ya tenéis vídeos cortitos muy cortitos que esos pues se ven muy rapidico los habéis visto todas y bueno esta yo la olí y luego ya hablando con mi amigo Mario de Instagram Urko Real pues el que es experto cantador de perfumes de Zara igualmente pues me dijo y me lo corroboró y me porque yo la verdad que si no hubiese tenido esta equivalencia yo no habría sabido a qué huele este perfume vale pero teniendo esta equivalencia a mí me recordó este y digo pero si este tiene notas similares a uno que yo conozco y evidentemente tiene notas similares a By The First Place de Maison Martin Margiela que es un perfume que vale unos 110 euros en Sephora y tal y bueno pues es un perfume que parece que te va a salir súper potente es un perfume que sale potente porque sale con unas notas ahumadas pero rápidamente se suaviza muchísimo muchísimo y se queda muy muy endulzado y bueno de clara pues Zara Incienso y Cacao pero esto tiene muchísimas más notas lleva creo que es clavo de olor comino no sé algún así de salida pero bueno que tiene un montón de notas y es preciosísimo tenéis mi vídeo luego también me ha gustado mucho 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 el Perpetual Oath que Perpetual Oath tengo la caja porque lo usé pues Perpetual Oath puede ser un clon de alguna otra vale pero es un estilo como deciros pues entre el Velvet Rosa Note de Yomalor que es esa rosa con Oath dulce muy bonita preciosísima que yo esto sí que me lo he hecho para el verano aunque es verdad que para el verano han sacado una colección con Oath que dices podéis haber sacado una colección yo que sé pues de florales blancos con cítricos con cítricos aromáticos no lo sé pero bueno no está mal no está mal la verdad que este me ha gustado muchísimo de 4-3 fenomenal pero hay uno que directamente pues lo enseño ya y es que va a ir a la venta lo voy a poner creo que voy a empezar por Vinted a ver porque me dijeron a lo mejor en Francia los compran porque claro allí los perfumes de Zara son más caros y Italia creo que ahora ya también ha empezado a lo han metido dentro de Vinted entonces no lo sé a lo mejor alguna francesa o italiana o un italiano porque por ejemplo el Enle Sout que es el que voy a vender por supuestísimo pues es un perfume que se supone que lleva aquí pone o naranja y ámbar pero esto es cuero en estado puro y esto es que a ver si lo hacen con otro a ver si lo hacen con Sweet Pastry en París que lo sacan con otro nombre porque este perfumico os voy a decir ahora mismo que es igual que otro Enle Sout es prácticamente igual si no es igualito al True Leather que era de la Scruci Collection que este no lo volvieron a sacar no sé si es que también ha habido llamamiento mundial por parte de los chicos que hayan escrito que querían porque este no lo veo en la piel femenina de verdad os lo digo no me malinterpretéis os podéis poner lo que os dé la gana pero desde luego yo en una piel femenina esto pues no lo veo de hecho ni en una masculina porque a mí las masculinas me gustan más por los frutales dulcecitos así tipo cítricos porque es que el cuero es que tiene que estar muy rebajadico para que a mí me guste entonces Enle Sout es vamos una copia exacta casi del True Leather entonces pues vamos a esperar a ver si sacan con otro nombrecito el Sweet Pastry en París que a mis primas no les gustaron pero a mí me encanta tal vez no lo probaron en piel lo dejaron secar pero bueno también tiene mucho hype es verdad yo soy de las personas que me gusta aunque me gusta haciendo layering ¿vale? y luego otro que me encantó mucho mucho que es el Gister Out que este de claras rosas rojas y pimienta rosa y cuero ¿vale? pues este yo lo veo muy similar del estilo pues de los de Linas del a lo mejor os dije el el Angel Nova pero realmente Angel Nova no es más estilo de los de Linas con una salida un poquito más frutal tal vez no sé puede ser algún clon vamos a esperar si algún compañero o compañera lo descifra pero ya os digo que el Gister Out también me ha encantado y bueno a ver si a lo mejor los hubiese olido y siendo objetivos a lo mejor no me los habría comprado porque dices a ver tienes mucho mucha cosa parecida y bueno pues eso no sé cuándo os voy a subir el un vídeo que tengo del cajón desastre de las equivalencias creo que ya no me dejo nada más creo que no tengo nada más y bueno así hablando un poco quería también subiros el vídeo del cajón desastre de las equivalencias las he ordenado un poquito hice limpieza vale y bueno pues os voy a enseñar ahora un poco como las como me he dejado así lo que son los cajoncitos de las equivalencias en la primera balda bueno están estos así que a lo mejor está un poco más desordenado vale voy a dejar son estos de esencia estos packs que no sé sacarlos no lo sé que la verdad que está súper bien aquí papeles secantes que os voy a dejar aquí bueno aquí me he puesto todas las que están de esencia así está en el formato antiguo de esencia y tengo aquí estas que son también de perfumare perfumare y aquí tengo las de perfumare vale de perfumare pues pues a ver si no el día me dijo una chica dice ahora las que más me gustan son de perfumare es que aquí cada uno pues tenemos nuestros gustos pero bueno perfumare la verdad que yo últimamente tampoco sé mucho de ellos vale y de hecho es que perfumare siempre me exige que haga un vídeo exclusivo de ellos y la verdad que no me apetece que queréis que os diga aquí me fijaros tengo mucho para rellenar tengo las de la señora border que las he dejado ahí todas esta que es la de yo de Ima de cara cara de yo de Ima que comparten notas con la iBlue de Dolce Gabbana que esto es una preciosidad y maravilloso es mucho mejor que la original aquí tengo estas que son versión nicho de las de LPS esta que comparten notas con Islam Virgin que esto es un mojito preciosísimo Feromonas triunfa en el sector masculino es un café también con vainilla precioso Velvet Rosa No de Jo Malone y este lleva este es el que tengo comparten con el Ori Portofino y luego hay marca Essence que Essence que lo abrieron en mi en mi ciudad y bueno yo no sé si ha quedado alguna franquicia pero bueno lo cerraron no ha triunfado no ha triunfado la del centro y luego aquí pues un Body Miss de la marca de Rituals y bueno pues aquí está aún para rellenar luego aquí a ver aquí lo he ido utilizando un poquito más pues me he dejado todas las del EPS las de Tertia Sensu bueno es que me da un poco de vergüenza cuando el otro vídeo porque estaba todo fatal me he comprado estas bandejitas para yo que sé pues para sacar un poquito más aunque tengo que mirarme otras porque no me cierra ahora el de momento lo tengo así pero tengo que mirármelas de este tamaño así que aquí me cabe todo porque este sobresale un poquito de aquí y nada no me cierra entonces pues aquí pues tengo algunas pues de perfumes 10 tengo las del EPS tengo estas de Arrosas que también me compré Arrosas nunca me han enviado la verdad Arrosas resulta que una vez le escribí creo que para hacer una colaboración y tal y me dijeron si ya tienes un vídeo nuestro en tu canal para qué quieres que te enviemos y dije ah sí pues ahora lo quito y ahí lo quité así de claro os lo digo me supo súper mal de verdad que os lo digo y bueno Tertia Sensu y LPS y Perfumarte también he dejado por ahí los de Perfumarte y bueno aquí pues están así un poco que están tengo todas las de Caravan Saphir y alguna de ellas Farma que tengo vale y bueno pues así he dejado pues cuatro cajoncitos y bueno por abajo tengo no os enseño ya lo de abajo porque abajo tengo pues para regalar cositas os enseño ahora a ver que este trípode va un poco mal que me envió Yepoda vale aún no lo he usado vale no quiero hacer un vídeo de Yepoda porque si que no lo va a ver ni Blas ya entiendo que mucha gente dice Jolines es que ya está Yepoda enviando no sé qué me lo enseña porque me lo han enviado es la primera que no me gusta eso vale pero sí sinceramente os digo que ya sabéis mi problema con mi cara y tenía muchas ganas de probar es cosmética coleana y yo la verdad que que si me puedo ahorrar porque esto cuesta una pasta gansa os lo digo de verdad pero yo qué pasa que yo en mi cara me da igual invertir ya sabéis cuando me dio el brote de acné me gasté ciento y pico euros en productos en farmabasket de todo se me ha curado mi cara también yo creo que bueno ya sabéis que yo soy de fuerza mental tal hay gente que puede decir está chalada si no te tomas un medicamento sí pero también yo creo que hace mucho la cabeza porque cuanto más nervioso te pones menos se te arreglan las cosas vale entonces bueno aquí me dan un folletico que aquí está pues lo que me han lo que me han regalado vale si me acuerdo pues os pondré los precios en pantalla una la verdad que viene muy bien presentadico porque mira aquí viene así con este papelito así muy bonito una toalla que es para limpiarte la cara que yo tengo de estas así de estilo así que me las compré también por aliexpress o algo así pequeñitas y bueno aquí te vienen creo que ponía como los pasos ¿no? el uno el dos el tres y el cuatro bueno el uno dice un aceite un aceite limpiador supongo que con esto te tendrás que echar en toda la cara digo yo lo tengo que mirar bien así de claro os lo digo que yo os lo estoy enseñando así aquí os pone lo que tienes que hacer vale es así lleva esto lleva bastante es 80 gramos de producto ya puede llevar porque hander money y lleva aceite de oliva y aceite de coco a mi es que me da mucho miedo a veces echarme muchos aceites porque yo ya le dije digo yo tengo la piel grasa neica dice pues te vamos a ganar esto bueno pero me da mucho miedo esas cosillas y es un bálsamo de cal bal lo que sea un bálsamo calmante ¿no? pero bueno ya os lo iré diciendo porque cuando lo vaya usando sabéis tipo blog os lo enseño así pues lo que me han enviado paso dos ácido salicílico limpiador con ácido salicílico la verdad que vi los precios y yo creo que en total costaba este pack 180-200 euros sinceramente yo pues lo voy a enseñar y os voy a dar si es bueno a mi de verdad os lo digo que no me importa gastarme el dinero en para mi cuidado de mi cara de verdad os lo digo y bueno si me podía ahorrar la pasta que os diga pues sinceramente os lo digo pues aquí este es un jabón y y bueno ¿veis alguna compi pues os lo estima? bien de tal y luego se lo quita no sé si con agua no sé si lleva agua tienes que echarte agua o algo así pero bueno pues tiene buena pinta aunque tengo que gastar todavía los míos y no los voy a no voy a usarlos hasta que no termine así que os lo digo no me han dicho tampoco nada que tenga yo que hacer un vídeo exclusivo o sea que y sinceramente es que no lo voy a hacer os lo estoy enseñando porque la verdad que lo agradezco muchísimo y bueno y si funciona pues os diré a mi me ha funcionado esto pone paso 4 y es un probiótico un serum ¿vale? vamos a ver cómo es porque yo no os voy a decir es maravilloso si no lo he probado porque es verdad que no lo he probado es así un serum muy bonito y luego y luego el último yo creo que esto será pues una crema de noche parece que es ¿no? un good night o sea que muy bien es como dos pasos de limpieza y luego un serum y luego la crema hidratante muy bien así sería así aunque realmente no sé si es una crema hidratante o es una mascarilla porque aquí también te pone que te lo tienes que quitar bueno no sé que ya me lo leeré bien sé que me lo mandaron en su día pero ahora mismo pues no sé lo que lo que tengo que hacer y ya está ah mira que bonito aquí no lo había visto una una brochita chiquitina supongo que será a lo mejor si es esto mascarilla o algo así y creo que ya nada más pero bueno muy chulo lo de hipota teníamos el coche aparcado en allí al lado del hotel y cuando íbamos a recogerlo veo que hay un mercadillo y yo le dije digo yo tengo que mirar porque a mí me gustaba antes ir mucho al rastro y todo eso pero desde que me lo han puesto en el quinto pimiento pues no voy y bueno pues había un mercadillo y digo yo en los mercadillos esto siempre se consigue yo que sé bañadores pero bueno vi los bañadores y esos no me gustaron y bueno como ya me había hecho otro pedido en Sein digo ya vale Vanessa yo creo que tienes a ver si puedo ya no comprar nada pero había un un puesto de zapatos y os voy a enseñar porque estaban a 7 euros los zapatos quien no tiene zapatos por 7 euros y yo sobre todo pido que no pesen no pesaban nada bueno en primer lugar os enseño estos que tengo unos iguales muy parecidos de Carlos Reula que voy súper cómoda y están geniales estaban también en otros colores en rojo en rosa pero es que me parece como pantuflas como si fuera la calle con pantuflas y bueno pues estos son yo llevo la talla 39 pero en estos que me he cogido me he cogido la talla 38 porque la 39 era súper ancha de pie yo tengo el pie bastante más estrecho bastante estrecho y bueno pues me las cogí es que no pesan nada me cogí estas sandalias así para parecer alta en la talla 38 para que para que me para que esto se me quedara un poquito más seguro porque si no el pie me bailaba mucho y me las cogí en este rosa clarito que viene muy bien y me las cogí también en negro porque en negro siempre tienes que tener todo en negro bueno ya sabéis que soy de básicos y en negro y me costaron cada una 7 euros me hacía gracia porque estaban todos los pares ahí tirados y yo los encontraba fácilmente y me decía el chico de ahí dice pero pero como los has encontrado tan rápido y yo digo no sé digo yo lo he buscado yo lo he llamado y apareció voy a dar por finalizado el vlog que he visto que eran 25 minutazos y bueno ya lo dejo finiquitado y hoy lo subo pues eso ropita perfumicos como me ha quedado el armario ordenadico de los perfumes de equivalencias no sé si os pondré el antes el desastre que no es apto para gente con TOC que hay gente que es muy maniática de la limpieza a mí me encanta también tener las cosas ordenadas pero en la vida hay que vivirla sobre todo y ya está yo la verdad que intento pues eso mantener la casa ordenada pero es que yo no sé si es no sé lo que pasa pero yo en mi casa pues por regla general suele estar un poquito desordenada y supongo que también es porque tengo muchas cosas y bueno pues eso pero vamos que a la gente que tenéis ese TOC de sobre todo con el orden que seáis un poco más permisivos porque es que lo pasáis mal lo pasáis mal no hay que tener obsesiones hay que sobre todo pues eso que si entre irte a la plaza a tomarte una caña con tus amigos colegas pasar un buen rato y decir tengo que ordenar una pila así de ropa iros a tomar unas cañas con vuestros colegas que seguro que la ropa puedes esperar segurísimo bueno espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente muchos besazos vamos a ver Gracias.